Un dorado señores, un dorado ¡Ay, la red! ¡Aquí es la red! ¡No! ¡Pero allá quedaste! ¡Le tienes de envidia! ¿Qué? ¿Qué cosa es? ¡Tiburón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Rodfish, no! ¡Rodfish! ¡Ey, por corre el mundo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Tú ves hasta allá? ¡Aquí está! ¡Aso! ¡Uy! ¡No da todo agarró! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡El redfish! ¡El redfish! ¡Es muy cabezón! ¡El redfish! ¡Namás que está esto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh señores! ¡Mira! ¡Saca mi bicicleta! ¡Aquí yo tengo! ¡Ya estás grabando! ¡Ya estás grabando! ¡Mira! ¡Se le fue! ¡Ponte vivo! ¡Que no te voy a un venta de cabeza! ¡Pero lo saqué! ¡John! Apágalo y préndelo y a la derecha Ok, ahora sí, ahora sí ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Woohoo! ¿Qué hago, eh? ¡Se reían de! ¡Me rayé! ¡No que! ¡Se reían de! ¡No! ¡Ves! La placa no, la placa no puede tener unos pequeñitos ¡Sí! ¿Y sabe? ¡No! Ya tiene el R de la marca ¡Sí! ¿Le vienes de poner tu marca ahí? ¡Sí! ¡La R de Roberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Míralo nada más! ¡No, no! ¡Ya está muy grande, creo! ¡Qué grandísimo! ¡Con calamar, John! ¡Eh! ¡Y para allá! ¡No dejan para acá! ¡Este va a ir, eh! ¡No, John! ¡Ves más! ¡Ahorita acabo de ponerlo! ¡Una foto! 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 ¡Una foto!